Entraron por dos extremos distintos en tribunales y no dieron declaraciones antes de conocer las propuestas. Menos de 30 minutos duró la audiencia de conciliación en la demanda civil presentada por las víctimas de Fernando Caradima en contra del arzobispado de Santiago. Siempre cuando uno viene a un comparendo de esta especie hay ánimo de buscar un entendimiento. Esa ha sido siempre la postura, por lo menos mía, en este tipo de situaciones. Sin embargo, para el abogado de las víctimas del ex párroco del Bosque hay que estudiar la propuesta. Determinante las consideraciones no solo materiales sino las no económicas y las simbólicas. Que haya alguna forma de reconocimiento de responsabilidad y haya alguna forma también de reparación simbólica, de pedir perdón de ese tipo de cosas. Pero creemos que es un buen paso que sea que se nos haga una oferta, una proposición más que una oferta, una proposición. En un comunicado, el arzobispado de Santiago destacó su compromiso con las víctimas de Fernando Caradima. Además, explicaron la creación de un departamento arquidiocesano y una fundación que buscará ayudar a víctimas de abusos sexuales. También instó a los tres demandantes a buscar apoyo psicológico en esta instancia o ellos mismos entregar voluntariamente su dramática experiencia. La demanda civil en contra del arzobispado pide 450 millones de pesos divididos entre los tres afectados. Ellos no quisieron adelantar si aceptaron o no esta conciliación, pero sí dejaron algunos puntos en claro. No me atrevo a admitir algún juicio en este momento. Hay ciertas cosas que nosotros siempre hemos pedido, que se acepte la responsabilidad del arzobispado y de todos los encubridores y eso. Y ciertas reparaciones que son básicas. El reconocimiento es básico. El reconocimiento es el primer paso para poder discutir y buscar lo que nosotros buscamos, que es que la iglesia pueda crear un sistema de prevención de abusos sexuales infantiles. Ambas partes acordaron juntarse con el fin de analizar la propuesta. Y para el 5 de marzo está fijada la reunión que determinará si Hamilton, Murillo y Cruz aceptan o no lo propuesto. Por el arzobispado, Sebastián Fuentes, CNM Chile.